Por primer año tuvimos como cliente a EPM, ellos desarrollaron un tema muy bonito, a mi personalmente me encantó esta carroza, así la desarrollamos para ellos, entonces lo que se hizo fue en una truz, instalamos como una gran silleta horizontal vertical, aquí van a ir unos artistas que son percusionistas, entonces por eso son esos tarros, ellos son los que van a hacer pues como la parte musical, pero a su vez entonces hicimos y se imprimieron en poliestireno, polipropileno creo que es, estas imágenes, lo que hicimos fue darles profundidad con un icopor, pero adelante entonces con las flores que nosotros desarrollamos traté de sacar la imagen con estas flores, entonces miren el detalle, es muy interesante porque casi estuvieron a la escala real de la imagen las flores que nosotros hicimos artificiales, pues así nos quedó esta carroza de uni, además entonces decoramos también estos triciclos que nos van a repartir el agua durante el desfile a todos los cicloteritos.